Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Vale, pues sí, entrada en apuro de Caliope Y aquí vamos a tener un... Un jefe de tochillo, ¿eh? Bueno, a ver... Hay que ir pisando esto Vale, por dios, vaya hostia, me ha pegado, tú Hay que seguir ¡Ah! Tenemos que hacer un orden Vale, es uno, dos, pero... ¿Es orden? Vale, no Empezamos de nuevo, uno Vale Uno Dos Tampoco, tío, what the fuck Si yo voy a tener que hacer aquí una combinación de saber que... Tampoco Uno Dos Vale What the fuck Vale Por si acaso, memoriza, ¿vale, gente? Uno, dos Vamos a hacer numérico Ah, pues no, no hace falta Ole Vale, un pequeño rompecabezas al chiquitillo Ok Vale, se ha desbloqueado esto ¿Hacia dónde vamos? Hacia el frente Mira Mira, eso para la gente que no lo sepa, ¿vale? Esa corrupción roja tal y cual Eso es... En el juego está representado como para que tú no atajes por ningún sitio, ¿vale? Y qué es lo que hace cuando me meta y me mata No, no me mata, pero Lo que me hace es que me quedo sin energía, ¿vale? Y aquí la energía, literalmente, es muy potente Vale, he metido ya para este Vale ¿Para cuál? O sea, me... Y no es que vaya poquito a poco la resistencia a la estamina No, no, me la quita entera Vale, otro acertijo de esto Vale, uno Dos Vale Uno Dos Nada Pero no entiendo muy bien esto, gente, me alfero ¿Qué lógica tiene? Porque normalmente No sé Normalmente es algo Que tiene su lógica, ¿sabes? Vale, es que qué lógica tiene, ¿sabes? He volteado alguna lógica y no me he enterado Es uno, dos Tres Vale, y ahora Uy, no me ha matado de milagro, pero aquí va Vale, era Uno Dos Vale, evita Tres Cuatro Es que me... Ah, me niego a creer que sea ese de ahí tan cercano, ¿sabes? Ah, pues sí No Corre, amigo, corre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oigo, no entiendo la lógica O sea, a ver, me imagino que es a fallo y error La pared Ah, la pared No, aquí no pone nada Tiene que haber algún patrón, pero no entiendo Estos No, estos no tienen lógica No tienen ningún patrón Hubo eso, creo Ah, coño, lo tengo ahí delante Sería imbécil, tío What the fuck Madre mía, sería imbécil Digo, yo diciendo Digo, esos cuadrados ahí delante, tío Sería imbécil yo diciendo Tío, qué lógica tiene esto Así a fallo y error, loco Madre mía Pues lo he descubierto a fallo y error La madre me parió O sea, acierto y error A fallo y error, lo mismo Cada vez, hijo ¿Sabes qué es lo peor? Que ya no me voy a poner más de eso Ahora que lo he descubierto, no me lo ponen más Vale, sí, sí, sí Bien, bien ¿Por qué esto está tan de lado, tío? Vale, son varios Y ahora no hay Es que mi suerte es legendaria, tío Tiene que estar aquí seguramente, no, a ver ¿Y ahora? Ah, no está, ¿no? Y aquí veis vosotros el patrón El patrón A ver, se ha arrancado Ah, esa es para una secundaria Oh Ah, que tengo que memorizar aquí Vale Vale, esa de ahí atrás Es para la secundaria, ¿vale? Vale, se supone que son las blancas Las blancas o las negras, a ver Vale, se supone que son las negras Uno, dos Tres, cuatro Vale Uno, dos Vale ¿No? Uno, dos Uno, dos No es este Este tampoco What the fuck Se supone que esos dos Son estos de aquí Uno, dos Si lo he hecho bien Porque no me lo ha dado Probable Igual van en cierto orden Uno, dos ¿No ves? Y sería este Este Y este No What the fuck No entiendo Ah, los tiene uno al revés Pues puede ser No, pero entonces estaría mal Porque yo hago dos Y hago esta Y la de arriba Y es una A ver, a ver Una Dos Empieza Como el chumato La verdad Es que a ver Se supone que son las negras ¿Vale? Son dos Igual por Sí, es un orden raro Es un orden raro Pues no sé Tal cual Es como que Aquí Mira Ah, esta era la secundaria Era un orden raro No tenía que Que ser el que yo quisiera Sino un orden Que bueno Mira Nuevo aspecto Yermo del buitre nocturno Vale, pero solo es skin O sea, solo es Apariencia Vale Vamos a ir por atrás Ya que esta era la secundaria No sabía que era esa Vale Vamos a ver si hay algún patrón por aquí Igual vamos Seguramente vayamos atrás Para ver el patrón Ah, es este el patrón Este es el patrón, sí What the fuck Vale 3, 2, 2, 2 Vale A ver mi memoria Vamos a calcular Esta de aquí, vale 3, 2 2, 2 Vale Vale No, eran esos dos Igual no eran en ese orden Me he confundido A ver A ver, a ver Si eran esos dos Pero no eran en ese orden Vale, lo tengo gente Pero es que no sé Me rayé mucho el tema Del orden, tío En plan ¿Por qué sigue ese orden exactamente? ¿Sabes? Uh Quieto, bravo Vale fuerte Ah Literalmente he hecho el mismo que antes De curarme Venga, gracias, amigo Venga, pero todo me he pegado, tío Vale, amigo El, este y este Easy Lo he hecho El tema del orden No entiendo por qué No puede ser ese, ¿sabes? Ahí está La ley hamburguesa, chaval Vale Esta es la lágrima de Afrodita Vale Pues nos quedaría la última lagrimita Que era a la que primero hemos ido Y no hemos sido capaces De encontrarla Uf Ay, por Dios santo Como si Afrodita fuera la primera Que se ha llevado un desengaño Zeus No fue un desengaño Murió Ya Cierto Cierto Mola mucho esas historietas que cuentan No sé, tío Mola, mola mucho Vale, esto puedo saltar todo, ¿vale? Las bendiciones Son ventajas divinas Bla, bla Un tipo de carga Que nunca me da tiempo a leer Porque se pasa rápido Muchas gracias Tomás por esa raíz, compañero Se agradece Estamos aquí pasándonos El Mortals Fenyx Rising a tope Vale Y ahí Mira, en este caso La Fenix habría jurado Que el peso de las lágrimas Que derramó Afrodita por Adonis Era mayor ahora Que había salido Del inframundo Piensa, Fenix ¿Qué haría tu hermano? Seguro que Ligiron Podría enfrentarse A Tifón Él solo Como cuando venció A toda una flota Espartana ¿A quién quiero engañar? Todo esto Me queda grande Que iba a decir una cosa Sin vida Ah, bueno Ay, mira Uy, Tifón Con el asunto Que sí, Tifón, hijo Que sí Mira, Ambrosía Esto es bueno Esto era para mejorar cosas Así que casi todo Para mejorar cosas Vale, nos queda Una última lágrima De hecho, vamos a seguir De aquí fácilmente Con esto Viaje rápido Vamos a ir por la última Y ahora que ya sabemos Más o menos Qué es lo que tenemos que buscar Creo que se nos va a hacer Bastante fácil Sí, estoy jugando en PC Pero con el mando de la Xbox ¿Vale? Porque el de la Play Pues bueno No he sabido instalarlo O sea, no he sabido instalarlo No sé cómo ponerlo Vaya A ver si tengo Ah, no tengo nada ¿No? Para poner ¿A qué nivel tengo esto? Al 3, la espada Que imite mucho Igualmente la espada Y fíjate En el siguiente nivel En lugar de 58 Son 82 Eso es mucha tela Vale, pues Después de este Vamos a ir seguramente Bueno, es que en verdad No sé cuál es Misión principal Y cuál es misión secundaria Gente Tal cual, ¿eh? No sé cómo No sé cómo Cuidado No sé cómo identificar Las misiones principales De la secundaria La verdad No engañaros Y sí, a ver Yo tengo Xbox Pero yo la Xbox Que tengo Es la 360 ¿Sabes? Tengo aquí ya Los fans de Xbox Diciendo Ah, ¿qué tienes Xbox? Que al menos No sé cuánto Sí, sí, sí Tengo la Xbox 360 Me la compré Pues hace muchos años O cuando A ver, no cuando salió Uy, que se me estampa el caballo Tú Pero por ahí, vaya Y de hecho Me la compré Para jugar a Halo Tal cual, ¿eh? En su momento Tengo muchos juegos de Halo Tal cual, pero bueno Vale Vamos a ir por Por aquí Tiene que ser, vaya Vale, a ver si no nos quedamos En calla igual que antes Vale, a ver si ahora vemos Algo Que antes no hemos visto Igual puede ser Por arriba Seguramente puede ser Por arriba Ya que las raíces Pueden haber abierto Un agujerito para arriba Vamos a ir por arriba, ¿vale? Soy fan de Halo Ya, si a ver Realmente El que sea fan de Xbox Yo creo que lo es de Halo ¿Sabes? Porque al ser un juego exclusivo De la que rápido voy, ¿no? ¿Qué fue? Iba ahí en plan Parkour ¿Sabes? ¿Aquí arriba? No Vale, es por aquí abajo A ver, déjame decirle Una 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 castaña Estos son fáciles, tío Opa ¿Dónde vas, carajo? ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Es que mira La vida que le quito, ¿eh? Uf Y sí Vale, vamos a ver Si hay algún huequito Para ir abajo Mira el cíclope de allí, tú Ahí está grande, tú No llego, ¿no? Nada, ni de coña Muchas gracias Uy, look de RK Muchísimas gracias, compañero Por ese pedazo de Praina de tope Justo como estás viendo En pantalla El día 27 hay un sorteo ¿Vale? Para Para suscriptores De una Play 5 O una Xbox Series X Vale, pues No, tiene que ser Por aquí abajo Vale, zona de misión Y esto Ah, que son malos También los gallos Bueno, como pegando Tú los gallos Buah, tienen muy poquera Podemos investigar Por aquí, por la zona Más que nada Porque No sabemos dónde Igual es por abajo ¿Se puede entrar por aquí abajo? Ay, me he chocado con algo Ah, sí, de mierda ¿Qué coño es la caja Están tan grandes, tío? ¿A qué va a ser por aquí? ¿O es el mismo sitio? Ah, es el mismo sitio ¿Será imbécil? ¿No puedo coger nada aquí? No Pues Por arriba descartamos, gente Y a ver Puede ser Por aquí ¿Y si esto es un ¿Y si esto es un rompecabezas? ¿Algo? ¿Qué hay una lechuga? ¿Qué indica esta lechuga? O este brócoli ¿Qué es esto? Vale, esa pared Ah, es que eso es Oro burro, tío Otra le está muy volcante Voy a bajar por aquí A ver si acaso Podemos entrar desde abajo Oh, aquí ya no salimos De la misión Es que antes no nos hemos salido De la misión, eh Cuando hemos hecho la primera Aquí ya no salimos, ¿verdad? Sí, ¿ves? Esa ahí arriba 100% De hecho, mira La bruja nos pone Que es arriba O sea, estábamos a 105 metros Pero arriba ¿Esta por qué Se nos complica tanto, tío? Me hace una misión A ver si puede ser por aquí Que hambre Me da una rabia Cuando se queda ahí Como un tonto a los cojones En la pared puesto, tío ¿Eh? ¿Y esto? ¿Eh? ¿Y esta algo? Uh Ah, ambas dorados Ok Así que brillaba, tú ¿A qué va a ser por aquí? No doyle pinta No, a ver Ya nos ha sacado de ahí Está complicado, eh Sí, yo creo que son eso Unas coles de Bruselas Sí, unas coles Vaya Lo que hemos visto también Al principio yo digo Puede ser lechuga Puede serlo Vale A ver De todas maneras Podéis ver que es de Xbox y tal Porque ese es Coño, son los controles de Xbox ¿Sabes? Vale Ahí no se nos puede hacer nada Pero oye Me gusta ¿Sabes? Que sea así más ¿Puedo coger esta? Vale Puedo cogerla Ya está Soy imbécil, tío Ya está, gente Ya sé cómo es esta vaina Tengo que traer Me imagino que todas las coles estas Todas las coliflores Y ponerlas aquí En las que falten A ver Y además fíjate Es que encaja perfectamente Sí, es así Vale, me faltan dos Dos coles Vamos a buscar las coles Se me ha hecho ver antes alguna, eh Ah, bueno Este pueblo está lleno de coles estas, ¿no? Creo que es así, eh Fíjate No nos dan pistas Solamente las visuales Es decir, bueno Pues tienes ahí unas coles A ver Y voy a hacer las caracas Eh, hay aquí Vale Aquí hay otro más ¿Ves? Creo que sí Tiene la pinta de que va a ser así, gente Pero está guay ¿Sabes? En plan que sea así más Más este estilo Perdón Voy a tirarlo Y luego ya voy a por atrás Esperemos que no se rompa Y ni explote, tú Vale, aquí tengo otra Recúperate, amigo Madre mía Estás sin aliento, eh Y melo, verdulero Y tanto ¡Vámonos! Creo que es así, eh Creo, creo, creo O sea, el juego No es muy intuitivo a veces Pero Bueno Vale, hemos tirado una Que ha ido Ah, la veo, vale Y mira, es que se pone exactamente en el medio Cuando la tiro Es aquí Mira, lo ves La madre que te parió Ah, vale Pues Para el tártaro Venga, la última La última Lágrima de Afrodita La pobre Le rompieron el corazón Bueno, y murió Parkour A ver Afrodita desconcertada Vamos a ver Con qué nos encontramos aquí Vale, hay dos Me imagino que serán para subir, ¿no? Vale, sí Este no hay de momento nada Vale, me imagino que tendré que ponerlas en orden, ¿no? O sea, en orden no Simplemente apilarlas para subir y ya Vale, de momento Este es facilito Vale, la dinámica la tenemos No No, no la tenemos, no Hemos muerto Es que por las paredes del tártaro no se puede escalar, ¿vale? Ah, me lo tenía que llevar para arriba Tiene que cogerlo y llevármelo, me parece Uy, casi ha salido Vale Esta está hecha Vale Este es de aquí, ¿verdad? ¿Puedo cogerlo? Sí Vale, ¿ves? Voy a ponerla aquí Sí Hostias Bueno, pues ese ya no lo uso La he liado, gente Que estoy mamadísima, ¿verdad? ¿Cómo la he liado? Voy a ponerlo lo más adelante posible Vale Que si no, luego no llego Se me ha matado, mijo Aquí cogemos esto, vamos Hostias Ponle aquí Es que si Como tengo tantas mierdas Tantas habilidades y tal ¡Oh! ¿Veis? Como por ejemplo eso Ahí me he salvado Porque le he dado la puta habilidad esa Vale Corremos un poquito Y tal Ahí tenemos Lo malo Que como rompamos una de estas Tenemos que volver a empezar desde el principio Está cual, ¿eh? Sí, caramelo Concéntrate, papá Vale, bien Ya está Zona de guardado Eso es buena señal Vale, tenemos dos igualmente Vale Ahora se empieza a complicar, ¿vale? Esto es como una especie de tutorial tal y cual Vale Vale Si me metes todo lo que haces es disparar De hecho, no llega O sea, y eso me preocupa bastante ¿Sabéis por qué? Míralo Porque vamos a tener que traernos la caja Sí Vale Corre, crack Corre Ahí va Con los bártulos por casa Vale Y aquí sí que sí Lo he dicho Aquí sí que Si nos destruyen uno Le tenemos que volver a dar a la máquina Para que los tire a la caja Y lo peor Que si le damos a eso Nos quita la anterior Vale Vale, bien Por suerte es bastante facilillo Uy, va Estoy un poco ahí Al bordecito, ¿eh? Uf Como lo empuje Hasta luego Vale, voy a recuperarme un poquito Que está aquí el personaje cansado Vamos, tía Vale Me las voy a llevar igualmente, ¿eh? Yo creo Mira La primera vez que me las llevo Verás como ya no hace falta Lo tenemos Vale Bueno, sí Porque tenemos que saltar para este lado Vale Voy a poner el lado Tengo un momento aquí, ¿eh? Uy Me ha suena como que había roto algo Vale, este lo pongo aquí al lado Vale Vale, ¿ves? Mira, ahí necesito poner uno Porque pone una pluma Y eso significa que Hay que ponerle peso Pero ligero Vale, se enciende el Vale, se enciende ese ¿Y este qué ha hecho? Vale, eso es el comienzo Es por la derecha Vale, se ha abierto Vale, se ha abierto lo del Sí A ver Vale, ¿solo ese? No necesito otro más Qué raro, ¿no? Bueno, da igual ¿Cómo va esto? Vale, con el tema de las pociones y tal Da poquito igual el tema de las taminas ¿Sabes? Seguramente aquí podría haber hecho algo Para la izquierda Igual damos aquí la vuelta Ah, no Vale, esto ya es la Esto ya es la Esto de Afrodita Dentro de la cámara Fénix encontró una lágrima Que Afrodita derramó Por Adonis ¿En serio? No creo que Adonis Merezca tanto lloro Solo era una cara bonita Por Adonis Uy, va Esta Vale, bien Corre la, amigo Ahí está No puedo No puedo chocarlo Que la lío Me va a tener que llevar Me imagino, ¿no? Sí Se complica, gente Madre mía Uy, va Madre mía Yo es que también juego al límite, ¿eh? El juego me mola mucho por esto Porque tienes que hacer ahí Que si acertijo Que si puzzle Que si no sé qué Vale Ahí va Desde allí Vale ¿Llegaremos? O sea, me refiero ¿Llegaremos con el coger? Ah, sí que llegamos, sí Vale, aquí tenemos que tener Los dos Para Si no, no llegamos Bueno Yo creo que sí que llegamos igualmente Pero para tener más alto ¿Ves? Por lo dicho ¿Sabes por qué? Porque aquí no ¿Y esto? Ah, tengo que cogerlo ahora Se supone que aquí tiene que hacer algo, ¿eh? Ahí va Tengo que llevarlo de aquí a allí Uy Vea, aquí ya se complica, gente Ah, si no lo he puesto allí Seré imbécil Soy tonto, tío No, ahí la lío Dime que me puedo poner aquí No, porque encima no puedo llegar No, me ha matado Uoh Uoh Eso va a ser por ir rápido A ver si estoy donde Estoy aquí Vale, esto que Trae en la caja de noob Es que Es que la he liado, tío Me he pasado Me he salto un paso Vale Me da un miedo Cuando me pongas al borde Que te cagas, tú Vale, uno Pero está guay ¿Sabes? Que en plan Que hayan dicho aquí En plan Las paredes del tártaro No te puedes agarrar, ¿sabes? La he liado eso otra vez Soy imbécil, tío No, no llega ni coña Ay, Dios santo bendito Dios santo bendito Igual que ayer Estaba haciendo una misión secundaria De estas tal y cual Y me maté como Cinco veces En una recta Porque no esperaba Que se gestionara bien El tema de la stamina Vale, venga Caramelo Que tú puedes, titán Joder, macho No, si te digo Cuando tengo el día tonto Madre mía Llevamos esta para acá Un poco tan entretenido Pero hay veces que me saca Un poco de quicio, ¿eh? Putos Puto, no te caigas 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 No estaba viendo No estaba viendo tú Y de hecho estaba esperando Que se cayera Para empezar a hacer algo, ¿sabes? Mira, es que antes No lo he puesto aquí No sé por qué no lo he puesto aquí Soy imbécil Porque en principio Solo necesitamos uno Amigo Este es pesado Ah, son dos pesados Ahora Vale, está bien Porque de hecho Te ponen esa pared Estos son los bloques pesados Gente Te ponen esa pared Para que puedas rebotar ahí Tranquilamente, ¿verdad? Bien Caramelo Grande Hoy va A ver Se lo quito, ¿qué pasa? Ah, desaparece Vale Tengo que llegar con una Pues no sé si llego con una entonces A ver Si llegaré Pero bueno Vale, bien Sí, se llega justo Bueno Se llega a ver Se llega a ver Vale Ah, y de hecho te dan dos Por si la lías con una, ¿verdad? Sí Vale Vale Ok, 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 ok Mira, ¿ves? Ah, claro Me dan dos Porque cada una es medio pesado Vale, ¿ves? Mira, si te doy cuenta Solo se rellena un lateral ¿Vale? De los cuatro O de las cuatro mitades Para así decirlo Solo se rellenan dos Ahora sí Esa es Vale Pues En principio Para arriba En principio Lo que pasa es que no sé si me he dejado Siempre hay cofres en el tártaro, gente En plan, así Cosas Eh, secundarias A ver Porque estoy aquí Es el final A ver Ah, y es eso, tú Mira, eso es el cofre, tú Vale Eh, pues sí Voy a por el cofre ese Voy a por el cofre Y me tengo que pasar todo a la primera Sí Voy a por el cofre Una revenge Bienvenido Voy a por este cofre Voy a por el cofrecito Así ya Clausuramos esta 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 grita Vale Me ha dado Eh Yermo de gigante De un ojo Orgulloso A ver Este 22 de daño Contra enemigos únicos Wow Pues este es Una chetada, tú ¿Para cuál, eh? Esto para enemigos En plan Eso, para jefes Viene Viene perfecto, vamos Te da un 22% Extra de daño, ¿sabes? Bonito Me gusta Bien, bien, bien Ahora, eso sí No puedo morir aquí, ¿eh? Vale Es decir, tengo que pasar esto Así, tal cual Del tirón Sin morir Ni pollada Paría Como, de hecho Aquí tendré que Sí, aquí tendré que Hacerlo de nuevo Vale, mira Por lo menos tengo esto Bueno, punto de guardado Que es el mismo delante Tengo que hacer de nuevo esto Bonito, gente No, es Te digo Ese casco es muy bueno O sea, un 22% de daño Extra Nah, eso está De locos Vale, que ni si te ha basado Si los dos, ¿verdad? Sí Vale Gente, antes estaba viendo La película de Tren hacia Bután O algo así ¿Vale? Y está guapa, tío Es una película Creo que es china La película Y muy buena O sea, me ha molado, tío Y creo que luego hay otro Tren a Bután 2 De menos que será Y esa Ese me hace falta, sí Y te digo Es de zombies Vale, va de zombies Pero en plan Hecho así por los chinos Y tal Pero, tío Súper realista, ¿eh? Porque llega un momento Que te da un poco Hasta de cosillas, ¿sabes? Vale Vale, bien Vámonos Está guapo, la verdad De hecho Os lo iba a decir Para verla así en directo y tal ¿Vale? La película esa Con los que tuviesen Twitch Prime y todo eso Pero le he dicho Uf, no Porque también está Farmeando cosillas aquí Vale Vámonos Vámonos Let's go Bueno, lo he dicho Está guapa, ¿eh? Es de Amazon Video Y creo que recomendable Si está la segunda Me la veré esta noche Vale, venga Bonito Adelante, amigos Ahora seguramente Vayamos a pelear Contra la Hydra, ¿vale? Bueno, depende de lo que nos mande aquí Vamos también a La otra Que no sé si es misión principal Secundaria No sé muy bien qué es Vale, ya está Hostia Pero es que también he visto Que haciendo las misiones De Afrodita Mira, de hecho Hay una misión De habilidad Esta, de bendiciones Esto Al recibir un impacto No se restablece El medidor de combo ¿Eso qué significa? Que tú a mayor combo Vayas haciendo, ¿vale? Eso de base ¿Vale? A más combo vayas haciendo Más daño vas quitando ¿Qué pasa? Si te pegan un impacto Se te quita Antes que empezar de cero el combo ¿Vale? Pues con eso No se te Te salva una ¿Sabes? Vale, el rayo de Zeus Bonito Pa' arriba ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.